Música ¿Y vos qué pensás que estás haciendo muchachita? Ay, perdiendo el tiempo como siempre en tus babosadas ¿Ah? ¿Qué crees que voy a mantener de toda la vida? No niña, ya estás grande, anda a buscar trabajo, ve ¿Qué pensás hacer? Estar aquí sin hacer nada Ya, me tenés harta, ya Hasta aquí estoy ya de bote, ya no te soporto, ya Mira, levantate mejor, vamos a buscar trabajo en la cría Vamos a ver qué haces Ay, no Ya, ya, ya mi mamá va a ver con qué Ya me voy a mandar a vender algo, ¿me entiendes? ¿Qué? Eso es lo que yo digo Ya hiciste la limpieza, ya lavaste la ropa ¿Ya hiciste algo? Yo como te veo bien cómoda, es que no servís para nada muchachita Mira, don Chus me dio este pancito Nada, lo vas a ir a vender ahorita antes que la gente se levante y empiece a hacer algo ya del desayuno Lo vas a dar a tres por los corazones Para que le saques algo, porque vos Pero ahí anda la niña chita a cuatro por la cuara Ay, muchachita, ¿a usted qué no importa eso? Vaya, apúrese y rebúsquese, vea, porque ya no hay lo que hacer con usted Y si no los vendo, imagínate bien chiquitos ¿Cómo es que no los vas a vender? ¿Y quién le va a responder al señor por el piso? ¿Vos le vas a responder? Estoy diciendo que los vas a ir a vender ¿Por qué los vas a vender? No sé cómo, pero te tenés que rebuscar Ya, ya vengo Ya, vengo Ay, ya, ya, no sirve para nada ¿Quién está pan, nietita? No va a querer Vale Vale Vale, pan ¿No se ve? Va a querer, pan Vaya, ya voy No te digo, pues Si para huevonear sos buena Solo para eso serví ¿Cómo te fue? Fíjate que no vendí todo Es que no me querían comprar Es que muy caro No vendiste nada, vos No te rebuscabas Es que, va Creo que dos dólares me querían comprar con billete de a veinte Y yo no tenía vuelta ¿Y por qué no le dijiste que le ibas a dar la vuelta mañana? Así iba yo a John del Maite Para decirle que no diera más, ve Pero mira, ya hablé ahí con la niña Conde Te la podés La de la zona que hay allá de la esquina Y con don Francisco ¿Y qué pasa con él? Que necesitan una empleada en la casa Y vas ahí a trabajarte con él No, hombre, mamá Yo voy a seguir en la panadería ahí con los señores Yo estoy muy pequeña para andar ahí trabajando Mejor póngame a estudiar Yo quiero estudiar ¿Y a estudiar para qué, muchachita? ¿Qué vas a sacar del estudio vos? Si inteligente que fuera ¿Ah? ¿Más el gasto? No, hombre, no inventes Ni poquito que comieras aquí en la casa O por lo menos ahí te van a dar la comida Agradecida, deberías de estar Que al menos alguien quiera darte trabajo Ya que ni es buena para nada Levantate y te vaya Dame esto Pues yo a la panadería A venderlo rapidito Apurate, muchachita Levantate Sentada aquí nada más Qué buena ella Ay, viejo, ya no vino nadie Buenos días, Nia Conde Buenos días Ok, ya sé que mi mamá La mía, Janie Este, me dijo que usted estaba buscando sirvientes Y que le había dicho que me dijera a mí Sí, yo le dije Tal vez ella conocía a alguien Porque viera que me he quedado sin un charge aquí Tantas cosas que hacer aquí Como esta casa es enorme Usted sabe, de verdad Me imagino Sí Sí Entonces quería ver si me daba la oportunidad a mí Bueno, yo pensé que iba a ser alguien un poquito mayor Pero dime ¿Qué cosas puedes hacer? Pues la mayoría de cosas de casa Pues un poco cocinar Barrer, planchar Sí, es que la muchacha que tenía antes Ella sabía hacer de todo Ay, lástima que sale embarazada Y pues sí, así ya no me sirve Pero usted todavía no, ¿verdad? No Ajá Es que le veo medio pancita, pero Sí, es que este año no me das parasito, mi mamá Ah, sí Sí, pero aquí la paga es muy buena Le va a funcionar mucho Bueno Este, yo le voy a indicar Qué otras cosas puede hacer ¿Y cuándo empiezo? Pues si usted gusta Puede empezar ahora Si no, mañana De hecho ya teníamos el uniforme listo Sí Ahora mismo puede ser Sí Bueno, está bien Entonces acompáñeme Yo le voy a mostrar Bueno, sí Así es que Mi mujer no es sana No No, dijo que iba a ir al pueblo A traer unas cosas De ganado No sé cómo está Así es que Podríamos aprovechar todo este tiempo ¿Tú ya? ¿Por qué? ¿Desde que te vi? ¿Qué me quiere Tratar de decir? Pues Que tengamos algo tuyo Sin que nadie se dé cuenta No, yo soy una muchacha honrada Yo he venido aquí a trabajar Yo respeto Los maridos ajenos Además la patrona Ha puesto la confianza en mí Y yo no le voy a fallar De esa manera Sí No, espérese Suélteme Yo no voy a ir con usted A ningún lado Suélteme Espérese No Espérese Suélteme Oh Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!